Vamos en 3, 2, 1, tiempo Yo me quejo, fuerza concreta, prima juegas, hermano, bien perfecta Pero te beneficia lo mi hermano, y eso se contempla Este me iba ganando y luego se lo di vuelta Ya me diste vuelta, pierdes emociones, pero todo sin pasado Pásale el libro de reclamaciones Por eso tienes fobia, sin novia y en el seguido solo que llevas la copia Claro mi hermano, eso no me desespera Pierdes en la curva porque no tienes carrera Hoy día la derrota claramente tú te aferras A mí me gustan todas, que se enamore la que quiera Que se enamore la que quiera, no es distracción Yo curvo la cara y la curva, diferente, suspensión y tracción Y la atracción es un suspenso, lo hice mejor que yo Claramente me hagas tu retracción Hoy en su planeta, la derrota en tu mente, la rotación Hoy día temprano yo busco preposición, el mejor de la generación Hoy día regeneración, putón, yo soy un tron Plutón, tú no eres un planeta que te quede bien claro Huevón, porque mi noción es que te he dejado y te he dejado un futuro peor Me dices de Plutón, por favor, si me vas a insultar conmigo, salgo mejor Tú eres Plutón, yo soy Pluto, se denota por favor Soy un perro, no encuentras a alguien más fiel que yo Más fiel que yo, eres un huevón No vio que eres tú, bien Pluto, ¿te gusta tu ratón? Y encima eres un hippie, porque tú andas con mucha ropa Y tu flaca es mini Muy malo, esto se perfora No rapeo hace tiempo, pero choomic se deteriora Me gustan las razones, calles de señoras Raperos de la calle, raperos de computadora Yo soy de computadora, por eso te mato Tú eres un chivolo blanco cuando un formato Por eso eres campeón Cuatro, 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 les causé un error Bueno, yo soy blanco dentro del patrón Pero aquí te digo hermano, aquí te digo campeón Porque aquí es la vida, hermano, Sardala perfeccionó Todos somos el Perú, todos somos una nación Ay, en esto muy poco lengua De repente te dijo que eres campeón ¿Cientiste su lengua? Por eso no relajas Quintió su lengua y toda bobina en sus partes bajan ¡Tiempo!